En esta ocasión estamos aquí en la reunión con el buen Miguelín. ¿Cuántos años cumples, Miguel? 12. 12 añotes. Y estamos jugando un chin-champú a ver si se gana este Optimus Prime. ¿Vale? ¿Listo? Lleva una ganada. Es 2 de 3. ¿Listo? Chin-champú, pero papel o tijera. ¡Y ya ganaste, Miguel! Él puso tijera, yo puse papel. Valió. Se lo llevó. Eso es todo, Miguelín. Felicidades, eh. Señor, cumplió 12 añotes. Ya vamos a instalarnos aquí en el puestecillo. Acá anda. Traje de exhibición al Optimus Prime, este, con Jetfire. También traje algunos Pokémon que agarramos ayer en el Walmart. Y pues vaya, varias cositas por aquí. Aquí tengo mis dos bolsas para empezar a poner el puesto. ¿Vale? Así que vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Y comencemos este video. Aquí en el puesto de buen Robert podemos encontrar varias cositas geniales. Y por cierto, tenemos la primer cacería del día de hoy con el buen Dylan. El que está por ahí, ese mero con el de peinado de picos. Ahora sí, chequen esto, amigos. Son de Cars. Y ahorita le estoy echando el ojo a este. Que vendría siendo el que nos falta en la colección. Para ir completando también los de... Los de la primera escena de Cars. Chequense esto. Están geniales, la neta. Aunque yo quisiera uno que dijera Rostiz en la parte de enfrente. Ahorita estos son de Cars 2 nada más. ¿Qué más tenemos por aquí? Este, esta pan viajera está genial también, vean. Lo que me gusta es que los ojos como que cambian, ¿no? Pancha Veredas. Aquí está este vato. Este es el... ¿Quién es con Chorelas? El Ferrari. ¿Este? Ándale. ¿Este lo tiene? ¿Sí? Sí. Excelente, Miguel. También este de una estación de radio. ¿Qué es? Sí, va, que va. Supongo que es un jefe mecánico o algo así. Doc Hudson. Y pues a ver qué más nos encontramos. Aquí anda el Miguelín, ayudándome a transformar también el Wumblebee. ¿Qué es el Wumblebee? No, no es mi culpa. No, el vato. Nueva cacería para ti. Chéquense aquí. Este Hulk está bastante chulo también. Con el buen... Mira, este Transformer. Vamos a su sección favorita con el Mike Toys. Tenemos aquí este que también me llama la atención. Ah, y el Optimus Prime. ¿Cuánto es tu Optimus, Mike? Siete. ¿Siete pesos? Ah, cabrón. Sí. ¿Quieres o no, güey? Miren, también está aquí el Sentinel Prime. Este también lo quiero. Esos dos. No sé, están geniales, la neta. Ahorita a ver qué sale. ¿Qué se arma, vale? Primero hay que pagarle también al Mike. Listo, amigos. Ya tendimos el puestecito, miren. Aquí tenemos desde los Digimon armables, promocionales, etc. Un poquito de Pokémon, un poquito de Funky Punkies. Aquí creo que hoy no traje tantas cositas, la verdad. Miren. Y traje de exhibición mi Optimus Prime con el Jetfire. Ahora, vámonos con la cacería del buen Miguel. Que agarró el clase líder de Ironhide por el buen Mike Toys. Y también agarró este, que es el Starscream. Este era de mi hermano, amigos. Dice, se va a quedar en buenas manos en este Starscream. Así que está genial. Y el gato se rompe. No, gracias, Miguel. Y también, ya vieron que en la intro, hicimos un chin champú por este Optimus Prime. Así que, el buen Miguel se fue rayadísimo. ¿Sí o no, Miguel? Sí. Y con esto, ¿va? Tengo un cheque para el hermano de Eduardo. Adiós. Así como este Woody con Andy, ¿no? Sí. En Toy Story 3. A ver, transformalo, Miguel. Adiós, vaquero. Demuéstrame que sabes armarlo. Este me causa un poquito de curiosidad porque, chequen, tiene los vidrios un poquito azules. Y también tiene el logo de los Autobots aquí enfrente. No recuerdo si el mío los tiene, pero creo que se ve un poco, un tanto diferente, ¿no creen? Es que el mío es el fisioidicio. El Migue se burla de mi inglés, ¿saben? Échale. Transformalo al Migue. Pero hoy sí. Ya lo vas a romper. Y ya lo rompiste. Ah, ya lo rompí. Y ya valió. Ya valió, chavo. Ándale. ¿Y dónde aprendiste a armarlo? Mike. Ay, yo pensé que con mis videos. Aparte también con el. Ay, sí. Ya, ya, ya para quedar bien, ¿verdad? No, pero también este. ¿Y ese no se le cae en estas partes? Sí. Pero digo, aparte, Mike solo me enseñó a poner esta cosa aquí. ¿Sí? Y ya lo demás lo aprendí, pues. Con mis videos. Digo. Le verás, es como el buen Migue, también tenemos ahí un guapo. Guapo. Ay, perro, volteaste a la primera. Mírenlo. Ya vino a chacharear, a gastar todo lo que generó en la semana. ¿Ya pudiste, Migue? Lo estoy transformando. Excelente, Migue. Ya terminó de transformarlo. El buen Ironhide. Cuando dije en esta ocasión. A ver, di. En esta ocasión. En esta ocasión. En esta ocasión. Miren. Está genial. Este te bajó un poquito bajarle esto. Ahí está. Listo. Ahora sí tienen aquí en todo su esplendor al buen Ironhide. Bastante genial. Abre, abre las armas, Miguel. Las armas, ábreselas. Eso. Espérate que es un Mesh Tech. Excelente. Está chulo, chulo. Traigo otro transformer. De este soy afortunado. A ver, ¿cuál más? Ay, el Windjazz. Excelente. Ese es el. Ah, mira, ese es el mío. Pequeño, ya. Ese yo se lo vendí, amigos. ¿Ya vieron? Lo reconozco por esto, miren. Ese detallito que le fuimos reparando. ¿Y qué más traes ahí? Invirtiéndote y aprendiendo. No, no, no nos vertimos, eh. Matemáticas. Es un matemático. Y también su buen Starscream. Aquí anda ya. Cuídalo, este se reña de acá. Ay, no me dijiste. Ah, lo rayaste. Ya, ya vayó. Eso fue tu hermano. Oilo. Y aquí el. La cacería del buen Miguelín. Ahí está. Ahí me trajo un desayunito. Muchas gracias, Miguelín. A tu mami también. Y anda tentado. Me anda tentando que se lleva el Optimus Prime. Dice que se quiere llevar. Y es que también, amigos, yo quiero conseguir el de los ganchos. Estaría genial, ¿no? El que tiene Battle Damage. Pero con esta cabeza. Depende si me lo hacen 500 a lo mejor. Oilo. Y también traje el Custom de este Optimus. Bien hizo. Ay, perro. Ándale, ¿te armaste esos dos? No. ¿Neta? Ahorita. Así que tú fuiste el que me robó el Optimus Prime. Se cae, se cae esta cosa. Mira, Miguel. Agárralo este. Me va a caer. Ahí está. Así que tú fuiste el que se llevó este. ¿1,400? Así que él fue el que me robó mi Optimus Prime. Se lo iba a llevar Miguel y se lo ganaste. ¿Cuál es el líder? Este. No manches, está chulo. No quieres. ¿Eh? No quieres. Te cambio las estas. Las cejitas. Sí, pero están amarillas. Te las cambio. Dices, paso. Sí, están amarillas. Están bien chulos, amigos. Miren. Y también, y te dio los repuestos, ¿no? Sí, coraje. También las espadas. ¿Y qué más te dio? Gracias. Y también este. ¿Este con quién lo agarraste? Sí, sí, sí. Con Mike Toys. No, el otro. ¿Cuál? Ese con Gekos. ¿Cuánto tal el juego de Gekos? Gekos en 500. Miren los ganchos. Ese es el gancho que yo quiero. Ese es el de los ganchos que yo quiero. Pero vean, Mike Toys incluyó también los ganchos y las espadas. Este ahorita no las trae, no trae nada, ¿va? No. Y la cabeza Battle Damage. Miren. Esta es la que está rara porque nada más tiene una mancha ahí pintada de negro. Es como si fuera que lo estuviera chamusqueado. Pero ahorita trae la regular, la que tiene el mío. Muy genial, ¿sabes? De hecho, no es tan regular. Irving, te rifaste, ¿eh? De hecho, no es tan regular. Rifado, rifado. Tiene los pintados también. ¿En serio? ¿Este también? No, este no, pero este es mejor. Ah, a ver. A ver, transforma uno. No me lo sé. ¿No te lo sabes? ¿Quieres que te enseñe? Claro. Va. Lo voy a llevar así. Tengo video. Lo voy a seguir, de hecho. Me iba a basar en ese video. Y en el de, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Oliver. Otro youtuber. Este, Gabo. Gabo, Gabo Reviews. Ah, Gabo Reviews. Está mejor, la verdad. Bueno, no está mejor, bueno. Ya me tiré tierra yo, pero. No es cierto, Gabo, también te admiro. Pero sí, este. Guéchate los dos si quieres. ¿Y ahí está este? ¿Por qué lo vendiste? Lo, ¿cuál? Este. No lo he vendido. No, pero ¿por qué lo vas a vender? ¿Tú te vas a quedar? ¿No más? Sí, que alguien me... Quiero otro. Necesito pagar deudas también. Le quiero quitar esa deuda. El clase líder de Jetfire no lo ha terminado de pagar. ¿Este en cuánto lo tienes? En 400, así lo va a dar. Ahí sí te animas. ¿Qué pasa si Eduardo decidiera vender su Aerojet clase líder? No, ese sí no. Ese es un regalo del buen Gerardo. ¿Quedó bien, no? La neta sí, con el cromo aquí, el efecto... Sí, está chido. Creo que tú me comentaste, ¿no? Sí, te lo quedó bien. Y aquí anda. Y este de Transformers Prime de la clase líder también. Muy bonito, por cierto. Lo vi, pero no me animé. Está súper chulo. ¿Qué es mi buen? Gracias, bro. Ahí nos enseñas, ¿eh? ¿Qué tal quedan? Yo le regalé esta a Miguel, de cumpleaños. ¿Es un cumpleaños? Sí. Con el buen Miguel Mejía. Y trae también carritos de Cars. Vean esto. Este está bien chido, vean. Es como el de los carritos chocones de la película. ¿Cuánto traes los de Cars? ¿Cinco pesos? Cuenta. ¿Sí me llevo varios? Vendo todo el lote. ¿Cuánto? Cuenta. Cuenta. ¿Cuenta lote? Sí. No, cuarenta. ¡Ah! Cuenta. Cuenta lote. Qué chulos están, la verdad. Vean, el tractor es una... Sí, el tractor está bien chido. Ah, ya se llevan al Pacuín. ¿Ya? Sí, traía al Pacuín y al oeste. De Axol eléctón. ¡Uy! Los rivales. Este es como de un... De refresco. Y avión tiene las llantas de Vega McQueen. Creo que es el Vega McQueen, ¿no? No, no es. Light tier, light tier de esas llantas. Este no es de la escala. Este es como del cereal, ¿no? No saben, bro. Tienes un pozo. Tan chido. ¿Qué más traes? Chidito, sí. Ahora, ¿y este qué es? Sí, porque está bien pesadote. Sí, está bien chido. Ah, miren este. Un bochito. El Mustang. Y aquí con el Geekos nos armamos este Rayo McQueen. El cual les decía que yo quería uno que tuviera aquí Rusty's. Está madradito, pero está a buen precio. Y por aquí tiene más. Están más. Está el mate. Está este que no dejó correr al rayo. Este lo tenemos por el grande. Hay un poquito de todo. Este está chistoso porque es de Jurassic World. Una especie de moto. No sé. Algo rara porque ahí te comen los dinosaurios. Aquí está el XP-14. El Bumblebee. Un poquito más de piezas. Ese Omega Moon bastante chulo también. En algún momento me gustaría armármelo. Pero hoy no es el día. Y aquí tenemos también el carrito de control de Mario Bros. Aquí un poquito de cháchara. Este es el mío. ¿Qué es aquí? Este es el de 15 baros de acá. De la cháchara. De este lado tenemos con el buen Dylan. ¿Y el Dylan no está? ¿Onde fue? El Dylan anda en el baño. No nos puede enseñar su mercancía. Pero podemos ver un Venom bastante interesante. De la escala Universe. Muy bonito por cierto. Y ya vieron que el Dylan como que se está especializando en... Ah, miren un BVI. Oh, mitad de BVI. Aquí andan los Honky Ponky. Un poquito de todo. Llaveritos, Ben 10, Pokémon. Últimamente sí. Ha estado interesante la cacería del Dylan. Afinias, miren. Aquí anda. Los Bakugan que luego me piden mi hermano. Ahorita le voy a decir. Le voy a mandar fotito. El alcalde de Saltadilla. Bueno amigos, ya estamos aquí donde les puedo enseñar la cacería de este día. Hoy en general fue de la semana porque... Chequen estos dos paquetitos que nos armamos en el Walmart. Los cuales les voy a hacer una review. La verdad me encantó lo que es este diorama. Está épico, la verdad. Chequen esto. Es Piplot. Uno de mis pokémones favoritos en cuestión de diseño. Vaya que está hermoso. Y también este que supuestamente se llama... Por aquí debe decir. Ambiente de Glacial Nevado. Paquete. No dice. Ajá, sí. Piplot. Y Galarian se llama. Está bonito. La verdad se ve chistosito. Pero vaya que está épico este paquete. También armé otro. Otra cacería en Walmart. Que fue con el buen Aldair Luna. Te mando un saludo bro. No sé por qué siempre que está él. La verdad creo que disfruto un poco de la compañía de él y de su novia. Ahí en la reunión con el Mike. Todos nos ponemos a platicar. La verdad es una... Es genial tener ese tipo de amistades. Y él. La verdad fue el primero que me pidió una foto. Fue algo genial. Épico. Y ahora es mi compa el vato. Entonces. Me mandó este. Esta promoción de Hot Rod. Así que amigos. Aproveché. Por supuesto. También se armó creo uno. La verdad no sé. No hubo tanta comunicación ahí. Nos trabamos. Pero chequense esto. También me armé a este Zubat. El cual está súper chulo. Así como también me armé de este. Que es un diorama todo bonito. Me encanta la verdad. Creo que voy a empezar a coleccionar un poquito de Pokémon. Pero chequen esto. Wow. Paquete de exhibición de figuras. Y está Zubat. Y también Válguras. Que viene siendo este dinosaurio. Zubat es un Pokémon ya bastante conocido por Brook. La verdad. Y aquí está. Háganme cuenta que es el subterráneo. Y acá es tipo tierra. Está muy bonito la verdad. Yo iba nada más por este. Este era el que me llamaba la atención. Era el... El Volvasort. Ay. Menso. Le hice zoom como si fuera... ¿Qué? Y también chequense. En la parte de atrás tenemos al buen Charmander. Que este era el que más me gustaba. Era este. Y también el... El de Volvasort. Estos dos eran por los que yo iba realmente. Ah. Se desenfocó creo. Espero que se haya grabado bien amigos. Pero bueno. Eso tal vez no les guste a muchos. Porque ustedes vienen por los Transformers. Yo sé que sí. Ya los conozco. Siempre que subo algo de que no sea Transformers. Me ignoran. Se pasan amigos. Pero miren esto. Empezamos fuerte con... Bueno. Ligero. Más que nada. Con este Barricade. Que es de la línea réplica. Recuerda que yo tengo un Jazz. Que por cierto. No sé dónde está. Debo buscarlo. Porque ya tengo tantas cosas en la colección. Que ya no sé ni qué tengo. Solamente ya exhibo algunas cosas por aquí arriba. Pero chequen esto. Está súper épico amigos. La verdad me recuerda mucho a mi infancia. Porque tenía un compa. Un primo más que nada. Que se llama Emiliano. Y ese vato tenía este. Y Bumblebee. Genial. Estaba súper padre este compadre. El Barricade. Me encantaba. De verdad. Era algo épico en ese momento. Para mí ver un Transformer bastante detallado. Ahorita. Creo que lo más detallado que pueden encontrar es Yolo Park. Pero vaya que se rifan con unas epicidades de piezas. Este lo agarré para hacerle la manita. Aquí tenemos la manita de este Barricade. Que le falta del otro lado. Estas piezas se pueden conseguir claramente. Me choca que está como que muy latoso mi zoom. Creo que ya para activar el bloqueo. Bueno. Les decía que voy a hacerle un Custom. Voy a pintarle. Y voy a tratar de hacerle la mano. No sé si me queda idéntica. Espero que me quede algo similar. Pero lo genial de esto amigos. Es que podemos hacer que la mano vaya. Quede de este lado o de este. La verdad no importa. Porque es como que muy universal. ¿Ya vieron? Entonces no hay ningún problema. De igual manera también si alguien tiene. Una manita de este compadre. Échame una mano. Vaya que mal chiste. Pero si. Está súper épico. Vean lo detallado que se encuentra. Muy muy bonita pieza. Y que por cierto me da mucha nostalgia. Ahora. Vámonos con este Rayo McQueen. Que agarré en el. Puesto del buen Geckos. Muy bonito por cierto. Aunque creo que la llanta. Está como chueca. ¿Ya vieron? Está raro eso. Pero ni modo. Siento que fue como. Algún choque. Aparte. Creo que está haciendo el cuchao ahí. Cuchao. Miren. Ya tenía ganas. De tener alguno. Que diga rostiz. En la parte de enfrente. Está súper chulo. El problema con este. Es que si está. Bien madreado. Me gustaría aprender un poquito. De lo que es. A pintura aerógrafo. Para ir dándole. También. Restauraciones. A carritos. ¿No? Estaría. Muy padre eso. Ahora sí amigos. Por lo que vinieron. Creo que. Están de acuerdo. Que. Una de las piezas. Geniales. De esta cacería. Obviamente. Es. El Sentinel Prime. Amigos. Que. Desconozco. Si funciona el sistema eléctrico. La verdad. Estuve probando con algunas pilas. Y no jala. Pero. Mis baterías. Ya están un poco bajas. Aunque. Debo de admitir. Que no es la mejor figura. En cuestión de posabilidad. Porque. Se cae bastante. Miren. Y esto. Lo estaba viendo. También con. Dixa Review. O como se llama. Un canal. También que hace. Review de Transformers. Y vaya. Que amigos. Se le complica. Bastante. El poner de pie. Este Transformer. Creo que. Sería mejor. Una pose épica. Algo así. Bastante chulo. Por cierto. Ufa. Este compadre. Lo encontramos. Con el escudo. Y con. Su hacha. Obviamente. Ya saben dónde. Con el único. Y inigualable. My Toys. Genial. Por aquí está su perfil. O. Ya saben. Próximamente. Estaremos haciendo directos. En su. En su puesto. Para que vayan viendo. Y les pregunten. También. De precios. Estaría genial. Que hiciéramos. Ese tipo. Colaboración. Porque también. La novia del buen. Alda. Te mando un saludo. Nos dio. Esa idea. O nos planteó. Deberían hacer en vivo. Si yo. Pues es cierto. La verdad. Porque. Las veces que yo hago directos. Muchas veces me preguntan. Oye. Eduardo. Tienes esta pieza. Oye. Aquí. Pero. Mike. 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 Está especializado. En todo lo de transformers. Y. Encuentran. Mucha variedad. Vale. Entonces. Ahí vemos. Qué podemos hacer por ustedes. Ojo. Más que nada. Para. Para. Que tengan muchas piezas. En su colección. Se endeuden bastante. Aquí con el Mike. Ahí está. Vean esto. El arma. Está súper bonita. Vean. Está. Súper genial. Genial. Wow. Y se dobla. Por supuesto. Esto para que sea. Como un modo espada. O creo que no. Creo que así nada más. Ahí está. Y también. Algo que me gusta. Es que finalmente. Encontramos. Una figura. Después de mucho tiempo. Con dedos articulados. Ya vieron. Aquí está. Qué. Bonita figura. La verdad. No he visto en persona. El estudio series. Apenas vi que subió. Quintus Prime. Una. Una imagen. Con su shockwave. Con su óptima. Y también con el. El shockwave. Ah. Perdón. El sentinel prime. Sí. Es cierto. Ya lo había mencionado. Y también. Shockwave JM. De Bolivia. Te mando un saludo. Ellos tres subieron. Su misma foto. Replicándose entre ellos. No inventes amigos. Son chulada de piezas. Porque el. El buen Quintus. Le tomó esa foto. Precisamente por. Para enseñarnos. Los nuevos kits. Uy. Ese vato se armó. Del escudo. Del hacha. No. Una. Una cosa bárbara. De. De. Upgrade kit. Vean esto. En la parte. De atrás. Se podemos encontrar. Un poco de mochila. Bastante diría yo. Pero. Era algo épico. Porque. Sentinels. Como que tenía. Esa especie de. De mochila. Que le. No sé. Como que le movía. Así. Como que le colgaba algo. Vaya. Como que tenía un manto. Era lo chido. De este compadre. Ya que. Hacía como especie. Honora. Que era un samurái. O algo así. Miren. Muy. Muy genial. La figura. Pero bueno amigos. Espero que les haya gustado. Esta review. Bueno. Esta cacería. Pero. Mejor dicho. De verdad. Muchas gracias. Por el apoyo. Que le dan al canal. Ya somos casi. 38 mil personitas. A este punto del video. Si no es que ya llegamos. Muchas gracias. Por ver los videos. De verdad. Y próximamente. Esperemos que lleguemos. A los 40 mil. Regalar. Alguna otra figura. Ya que la dinámica. La última que saqué. Vaya que fue. Un completo éxito. Ahorita ya llegó. Lo que es. El Optimus Funko Pop. Tengo pendiente. Ver al buen Abdiel. Y ya está en camino. La máscara. Vale. Así que. Yo soy Eduardo Revenosa. Y nos vemos. En un siguiente video. Hasta la próxima. Ciertos saludos. A los que también. Están activos. En el Discord. El buen Huesudo. El buen Spring Nemesis. Por ahí también. He visto al buen Alex. Aquí en Tus Prime. Por supuesto. Mi buen amigo. También. Mando un saludo. Al buen Fernando. Espero que tu perrito. Se recupere de corazón. La verdad. Aquí amamos a los perritos. Precisamente. Por eso. Por mi buen perrito. El Toby. Está el logo. Y de verdad. Espero que se recupere de corazón. Muchas. Buenas vibras. Le mando a tu perrito. Ay. Qué fea situación. La verdad. Pero. También saludos. A todos los que se han conectado. Al buen Foxy. Foxy Games. ¿Quién más se ha conectado? Que he visto. Bombo Olvidos. Punto Cero. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ay. Se acaba el video. Max Motion. También. Hotz. Te mando un saludo. Y. Hasta ahí. Si me faltaron. De aquí. De mandar saludo. Voy a estar. Este. Mandando saludos. A los que estén más activos. En el Discord. Así que. Les dejo aquí el link abajo. Y nos vemos. Adiós. Adiós.